Es lo mismo, es lo mismo, por lo demás que es ese, tú puedes hablar. Yo quiero ponerle música a este barito, no te hay nada. Yo voy a tener que joder con él, yo voy a tener que joder con la computadora para hacer mi vaina yo. Yo quiero bajar... ¡Muyo, no bajes vaina! ¡Muyo, no bajes vaina! ¡Muyo, no bajes chis! ¡Tú tienes dos chis, mío! ¿Y si tú qué? ¿Para qué estás grabando? Se baila más heavy. ¡Barrito! ¡Ay, no te voy a grabar chis! Yo traje CD, que me traje de lo nuevo, ¿verdad? Y se baila así, y me está enseñando cómo que se baila así. Más heavy, yo me quedaba mirándolo así, para aprender. ¡Es Junior que estaba bailando así! Para que yo aprendiera a bailarlo. Porque es así que se baila. Y hay una que dice, no quiero coro con cuero frío. ¡Sí, ya la es tu salió aquí! No quiero coro con cuero yun yun. Y hay otra que dice... ¡Hasta él no sabe esa canción! Y hay otra que dice que... Más o me huevo, que sé yo. Una ratería. Sí, mucha salió aquí. Uno que se llama Secreto Biberón, algo así. ¡Ay, Biberón! Y hay una que dice que... Tú estás atrás, atrás, atrás. Si, todas esas músicas son las cosas que se bailan así. ¡Ay, qué chulo! Y la nueva de Raulín, que dice... Llámame, aunque sea un segundo. Llámame, porque, qué sé yo, qué te falta a ti. Cuéntame, cuéntame, qué siento de tu vida. Díganos, por favor. Porque yo, sin tu amor. ¡Ay, Dios mío! ¿Se bailan para él? ¡Ay, Dios mío! ¡Uuuh! ¡Hoy de él! ¡Ay, Dios mío! ¡Gostaban que se nos quedaba yo allá! ¿Y viviste mucho para allá? ¡Ay, muchacha! Ya a última hora no por ello ni bebé. A última hora dejé yo... Teresa y Reza, grandota, jumbo, que equivale a cinco chiquillos. ¡Cómo es yo en eso! ¡Dejemos el candel y bebé! Toda la noche, bebé a día duro. ¡Ay, Dios mío! Noche, toda la noche. ¿Qué fue? Espera, yo quiero escuchar algo bien. ¡Oh! Que ponga inmueble esa de papá de ella. ¡Mami, Dios mío! Pa' ver qué es donde está inmueble. Está inmueble, mi amor. Es una cosa fea. ¿Esa es de la que dos? A mí me encanta la gana. A mí me encanta. Sí, eso está pegado. A mí me está pegado. Mire, loco tuyo. Va, ahí se me ahoga con ese abrir. Muy bien. ¡Oh, esto es la cara que me gusta, me va a dar el chaleto. Ahí está, mima. Toda la chaleto en la cabeza. Toda la chaleta. Mandan, no, hermanas. No mandan. Gracias. Guacán es ahora en Wells Fargo. A mí me conviene porque los voy a poder mandar a la universidad. ¿A qué ha obligado? No, no, no. La gente ya a las siete, ya está ahora no hay nada en las calles. Ay, Dios. La policía nada más. No, fuera el tiempo de guerra. Y eso que todo dejado frisado ahí. Y era para en mi esquina al inicio, pues yo no viviendo nada más. Porque no están de coger. A donde yo voy que veo a Peruna y me sigo, y todo los papis, y todo la gente chula.